Qué linda cola, esos besitos en la boca, esa potita me vuelve loca, te vuelvo a descontar. Llegó el momento de presentar a Tina, nuestra nueva perrita que está en adopción, que fue rescatada. Miren lo linda que está estudiando, claramente está olfateando todo, a ver si está todo bien. Es muy tranquila, muy. Tina está castrada, quiero decir, que es algo también que está muy bueno destacar. Es rescatada por Viviana, que vino, que la trajo. Viviana Laurino, ahora vamos a pasar toda la información. Tina es hermosa, es tranquila, está comprobado que se lleva bien con niños, de todas las edades. Es muy, muy tranquila y muy hermosa. Miren el color que tiene Tina. Tina se va de a poquito. ¿Te querés? Tina, vení un poquito, así te mostramos, mi amor. Vení. Miren lo tranquila que es. Se deja agarrar. Es muy, muy hermosa. Ella fue rescatada, tiene más o menos dos años y medio, dos años por ahí. Y ella estaba, bueno, en condiciones, como siempre, realmente muy feas. Y se alimentaba de contenedores. Bueno, la encontraron así, de esa forma, ¿no? En las calles. Más o menos se la arreglaba comiendo de los contenedores. Hasta que Viviana la encontró, la rescató. Y bueno, y ahora está en adopción, en condiciones de tener todo el amor del mundo, de una familia. Así que Tina está esperando el hogar para ella. Ahí tenemos una foto de Tina. Es hermosa Tina, como la están viendo, súper tranquila. Adoptame, adoptame. Bueno, ahí está, ahí está Tina. Tenemos la buena noticia también de que Dalma, que ahora va a venir, que es la perrita del año pasado, de la semana pasada, quiero decir, ya tiene familia. Así que en un ratito la vamos a mostrar. Pero Tina está buscando una familia. Así que quienes quieran a Tina tienen que comunicarse con Viviana Laurino, 098-376-697. Es, yo te digo que es, una belleza. Mirá cómo se deja agarrar, abrazar todo. Así que, Tina, estás en adopción. Vamos a conseguirte la mejor casa para vos. Así que, bueno, estamos acá con Tina. Vamos a pasar el programa con ella. Y nada, decirles que adoptar es el gesto más hermoso. Pero no solamente es un gesto y un acto de amor, sino que ellos te lo devuelven con todo el amor y el agradecimiento del mundo. Así que, Tina, en adopción te voy a rescatar. Comunicate con Viviana, 098-376-697. Le podés mandar WhatsApp en este momento. Y ya empezamos a buscarle el mejor hogar para Tina. Acordate que se lleva muy bien con los niños y con todos los de la casa. Así que no vas a tener ningún problema.